liturgia para hoy viernes 21 de enero santa inés esta jovencita romana tendría entre 12 y 15 años cuando espontáneamente se ofreció a morir por su fe cristiana en el tiempo que se arreciaba la persecución de dioclesiano en el 305 san ambrosio nos ha conservado el relato del martirio de santa inés a quien la iglesia le ha tenido una especial devoción es sin duda una de las más ilustres mártires de la iglesia mereciendo ser inscrita en el canon romano de la misa modelo de castidad y pureza antífona he aquí que la virgen esforzada sacrificio de pureza víctima castísima ya sigue al cordero crucificado por nosotros oremos dios todopoderoso y eterno que eliges lo débil del mundo para confundir a los fuertes concede propicio a quienes celebramos el martirio de santa inés imitarla la firmeza de su fe por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del primer libro de samuel capítulo 24 versículos 3 al 21 en aquellos días saúl con tres mil soldados de todo israel marchó en busca de david y su gente hacia las peñas de los rebecos llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino donde había una cueva y entró a hacer sus necesidades david y los suyos estaban en lo más hondo de la cueva y le dijeron a david sus hombres este es el día que te dijo el señor yo te entrego tu enemigo haz con él lo que quieras pero él le respondió dios me libre de hacer eso a mi señor el ungido del señor extender la mano contra él es el ungido del señor y les prohibió enérgicamente echarse contra saúl pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a saúl el borde del manto aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a saúl el borde del manto cuando saúl salió de la cueva y siguió su camino david se levantó salió de la cueva detrás de saúl y le gritó majestad saúl se volvió a ver y david se postró rostro en tierra rindiéndole vas hallaje le dijo porque haces caso a lo que dice la gente que david anda buscando tu ruina mira lo estás viendo hoy en tus propios ojos el señor te había puesto en mi poder dentro de la cueva me dijeron que te matara pero te respeté y dije que no extendería la mano contra mi señor porque eres el ungido del señor padre mío mira en mi mano el borde de tu manto si te corté el borde del manto y no te mate ya ves que mis manos no están manchadas de maldad ni de traición ni de ofensa contra ti mientras que tú me acechas para matarme que el señor sea nuestro juez y que él me vengue de ti que mi mano no se alzará contra ti como dice el viejo refrán la maldad sale de los malos mi mano no se alzará contra ti tras de quien ha salido el rey de israel a quien vas persiguiendo a un perro muerto o a una pulga el señor sea juez y sentencia en nuestro pleito ve y defienda a mi causa librándome de tu mano cuando david terminó de decir esto a saúl saúl exclamó pero es esta tu voz david hijo mío luego levantó la voz llorando mientras decía david tú eres inocente y no yo porque tú me has pagado con bienes y yo te he pagado con males y hoy me has hecho el favor más grande pues el señor me entregó a ti y tú no me mataste porque si uno encuentra a su enemigo lo deja marchar por las buenas el señor te pague lo que hoy has hecho conmigo ahora mira sé que tú serás rey y que el reino de israel se consolidará en tu mano palabra de dios te alabamos señor salmo 56 misericordia dios mío misericordia misericordia dios mío misericordia que mi alma se refugia en ti me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad misericordia dios mío misericordia invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación confundirá a los que ansían matarme enviará su gracia y su lealtad misericordia dios mío misericordia elévate sobre el cielo dios mío y llene la tierra tu gloria por tu bondad que es más grande que los cielos por tu fidelidad que alcanza a las nubes misericordia dios mío misericordia aleluya 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 dios estaba en cristo reconciliando el mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 3 versículos 13 al 19 en aquel tiempo jesús mientras subía la montaña fue llamando a los que él quiso y se fueron con él a dos se los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios así constituyó el grupo de los doce simón a quien dio el sobrenombre de pedro santiago el de cebedeo y su hermano juan a quienes dio el sobrenombre de boanerges los truenos andrés felipe bartolomé mateo tomás santiago el de alfeo tadeo simón el celotes y judas iscariote que lo entregó palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos te pedimos señor que los dones que te presentamos en la celebración de santa inés por tu gracia te sean agradables así como te fue grato el combate de su martirio por jesucristo nuestro señor antífona el cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de agua viva oración después de la comunión dios nuestro que coronaste a santa inés con la doble victoria de la virginidad y del martirio concédenos por la eficacia de este sacramento vencer con fortaleza todo mal y obtener la gloria del cielo por jesucristo nuestro señor lectio divina oremos hoy te alabamos dios padre porque jesús pensó en nosotros al elegir a sus doce apóstoles como pilares y guías de tu nuevo pueblo en la iglesia tú nos llamas también a cada uno personalmente a embarcarnos con alegría generosidad incondicional en la gran aventura de seguir los pasos de cristo él tiene la iniciativa y nosotros queremos colaborar amén lectura la lista de los doce con la elección de los doce apóstoles no trata jesús de crear una secta como podían ser los fariseos ni un grupo cerrado como fue la comunidad de esenios en conrán sino que demuestra su intención de preparar los guías y pilares del futuro pueblo de dios la iglesia al elegirlos cristo los asocia estrechamente a su vida a su misión y a su autoridad y poder llamó a los que quiso y se fueron con él a doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios lucas añade y los nombró apóstoles sigue a continuación la lista de los doce que dan los tres evangelistas sin ópticos con ligeras variantes en los tres casos pedro encabeza la lista y judas iscariote la sierra todos eran galileos menos este último es habitual distinguir en las listas tres grupos de cuatro nombres fijos en cada grupo el primer grupo lo constituyen dos parejas de hermanos pedro y andrés santiago y juan en él se encuentran los tres predilectos del señor que estuvieron con él en momentos tan importantes como la transfiguración getsemaní y algunas curaciones precisamente a los tres les dio un sobrenombre a simón lo llamó pedro que significa piedra y a santiago y juan los llamó boanerges que significa hijos del trueno el segundo grupo no conforman los apóstoles más abiertos a los no hebreos felipe bartolomé tomás y mateo y el tercer grupo son los de características más judías santiago el yalfeo judas tadeo simón el cananeo o el fanático el celota y judas iscariote que fue el traidor en el grupo de los doce había pues gran diversidad de caracteres y de condicionamientos previos nos consta que cuatro de ellos fueron pescadores pedro y andrés santiago y juan mateo fue funcionario de impuestos y aduanas al servicio de los ocupantes romanos simón fue miembro de la resistencia celota felipe era un judío abierto santiago en cambio era un conservador y los demás eran gente sencilla del pueblo ninguno fue un pro hombre influyente en la estructura social ni un sabio intelectual como se ve para realizar su obra jesús prefirió lo que no pesaba socialmente para que se manifiesten mejor la acción y la fuerza salvadora de dios dice el texto que jesús subió al monte y desde ahí llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y mandarlos a predicar la montaña simboliza el lugar privilegiado para el encuentro con dios y sólo desde ahí desde dios se puede elegir e instituir a los servidores del reino jesús llama a los que él quiere y no lo hace por su porte posición social o sabiduría sino por lo que hay en su corazón la iniciativa es de jesús no de los discípulos la vocación es de dios no iniciativa personal lo personal es la respuesta que el hombre o la mujer en total libertad da a ese llamado y lo llama para formar comunidad un nuevo pueblo que es la iglesia para meditar el itinerario de una vocación hay mucha diferencia entre el relato de vocación oficial de los 12 apóstoles que leemos en el evangelio de hoy y los cinco relatos de vocación individual que marcos ha consignado anteriormente el episodio evangélico de hoy viene a llenar el vacío de la vocación de los otros siete apóstoles cuyos detalles no son desconocidos esto da pie a que distinguimos tres etapas en la vocación de aquellos que llamamos apóstoles por antonomasia primero fue la respuesta de seguimiento personal a la llamada de un maestro que impacta por su autoridad ven sígueme después cuando jesús se propone fundar su iglesia designa a 12 de entre sus numerosos discípulos y los nombra oficialmente apóstoles palabra de origen griego que significa enviados uno por cada uno de las 12 tribus del antiguo israel y finalmente la tercera etapa vocacional tendrá lugar al ritmo de las apariciones pascuales del señor resucitado reflexionemos tenemos conciencia de la vida de nuestros hermanos que tanta facilidad tenemos para perdonar las ofensas recibidas oremos gracias señor jesús por llamarnos a tu seguimiento a compartir tu vida tus afanes tu palabra tu misión evangelizadora y tu pasión por la justicia en medio de nuestro ambiente familiar laboral y social amén gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.